Seguramente cada uno de nosotros tiene una realidad distinta en las localidades, pero al ser localidades chicas prácticamente estamos casi con los mismos problemas, pero creo que la puerta grande que se nos abre a través del gobierno provincial creo que es muy importante para nosotros. Y sobre todo porque estamos volviendo a nuestra localidad con las manos llenas de cosas que a lo mejor vinimos a buscar y seguramente no pensamos ni encontrar y la estamos encontrando y podemos decirle que estaremos llevando soluciones sobre todo a nuestros habitantes que tanto necesitan y que obviamente por ahí a nosotros que somos los que conducimos los destinos de nuestra comunidad, ellos nos exigen como tiene que ser. Y obviamente sobre todo el trabajo para poder darle una respuesta al empleado municipal que creo que es lo más importante.